Para la Universidad de Nariño es importante exaltar que el rector de esta alma mater fue nombrado como par evaluador en la Universidad de Costa Rica. Para mí es un honor pertenecer a las redes internacionales que tienen como propósito realizar procesos de acreditación de programas y de acreditación de instituciones. En Colombia he tenido la oportunidad de evaluar muchas universidades públicas y privadas y en el exterior nuevamente pude atender una invitación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Costa Rica para realizar la visita de evaluación con fines de acreditación de alta calidad del programa de medicina y cirugía veterinaria de la Universidad Veritas Escuela San Francisco de Asís. El doctor Carlos Solarte Portilla fue elegido como par evaluador internacional por ser un destacado profesional de educación superior experto en la evaluación de la calidad. Una experiencia que nos nutre, que nos permite interactuar con pares académicos internacionales y que por supuesto también contribuyen a los indicadores de la Universidad de Nariño y del grupo de investigación al cual estoy adscrito. La visita de evaluación externa se llevó a cabo entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. Los trámites, tiquetes aéreos, alojamiento y otros costos los asumió el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación de Costa Rica.